Tengo la bola colocada en forma de recta, la manera de tirar es la siguiente. El pinche tiene que tener estabilidad y control de su cuerpo. Tiene que estar bien por encima del hombro. El peso de su cuerpo debe estar apoyado en esta pierna. Cuando me voy, dejo caer el peso de mi cuerpo en la pierna. Tiro. La colocación de caer de frente es muy importante, ya que puede presentarse un batazo para encima del pinche. Y es la única manera de cómo yo puedo coger. Si caigo cruzado es muy peligroso, porque la bola me puede dar en la espalda. Y si me dan un toque para allá es muy difícil, porque tengo que salir y tengo que devolverme a buscar. Por eso un 100% importante caer de frente. Para buscar los toques y para tener un mejor control de la mecánica. No puede caer apuntando el pie hacia allá, porque si el pie cae apuntando hacia allá, según tú a fuertear tu bola en tu cuerpo, se te va a mandar. Este pie es muy importante, cuando descienda, cuando descienda hacia home plate, que descienda en carga de frente. Muy importante. Vamos a ver. La manera más fácil para un pinche, que no caiga pinchado, es haciéndole encorto. Aprendiendo mecánica para sacar el brazo. Sencillo. Viene el brazo, lento. Paro aquí y aquí vengo aquí. Y calmo. Luego otra vez. El uso de la muñeca. No puede estar duro. Su hombro no puede estar tenso. Dejen caer los hombros para abajo. Saco el brazo, vengo aquí. Me apoyo atrás, suelto mi bola. Muy importante. Muy importante el uso de la muñeca, la fueteo. Si esa fueteo no está ahí, no hay nada. No pueden afuetear la bola con la muñeca dura. Es la fueteo. Este es el guía donde van a soltar la bola. Control, la fueteo. Once. Número dos. El balance de su cuerpo. Nos hacemos de cuenta que tenemos un hombro en base. Esta bola no puede ir aquí atrás por la razón que los bateadores le pueden coger la señal de home play. Por eso debe de encorderse la bola aquí atrás del muslo. Preparar el pincheo. Sus guantes aquí arriba. Poner parte de su peso en la pierna de adelante. Cojo la seña. Esa parte de ese peso que yo tengo en la pierna de adelante, automáticamente yo cierro, debe pasar a la pierna de atrás. A mi pierna derecha que es la pierna de fuerza. Número tres. Cuando yo tengo un corredor en posición en segunda base, debo de cerrar. Todos los pinches deben de cerrar aquí. Me repito. Estoy aquí. Tengo que tener parte del peso de mi cuerpo en esta pierna de atrás. Mientras estoy cogiendo la seña. Después automáticamente yo cogí la seña. Yo me paro aquí y cierro aquí. Mi cuerpo tiene que estar en forma vertical. No puedo estar ni agachado. No puedo estar cuando estoy parado recortado para atrás. No puedo estar así. Tampoco puedo estar así. Siempre tengo que estar viendo el blanco. Tengo que estar enfocado, viendo el blanco a donde yo voy a lanzar ese pichero. Muro importante siempre es el agarre de la bola. Como también lo importante cuando yo subo, tener estabilidad de mi cuerpo de que yo no me acuerte, de que no me deje ir para atrás. Si no, control de mi cuerpo. Por eso debo estar bien apoyado en la parte de aquí abajo. Para cuando yo suba tener esa estabilidad de mi cuerpo. Ese control. Automáticamente yo tengo ese control de mi cuerpo. Y tengo el enfoque hacia allá abajo. Entonces yo sigo así de la siguiente manera. Estabilidad. Aplicate bien. Ok. Estabilidad. Ok. Uy. Bien. Cuando tú calles también no puedes quedar atractivo. De pie, cuando tú vas a portar la bola, debes caer. Hacia adelante. No puedes quedar atractivo. ¿No? ¿No? La caída tiene que estar ahí. Vale, ahí. Vamos a ver. Si. Bien. Suave. Control. Control de tu cuerpo. Saca el guante hacia adelante. Apunta. Vete. Ok. Pica bien tus pies, siempre tienes que estar en el control de lo que está situado. Coge la seña. Saca el guante. La caída. Muy fuerte, ponte ya la caída. Voy al gancho. Ahora cae con ese pie. Ese es el propósito, que si tu cara así, un batazo para encima tu, te van a dar un golpe. Por eso es importante caer de frente. Siempre tu borras la huella, uno trabaja siempre por su huella. El mejor amigo es la huella. Borro mi huella y ahí yo se mi caída de nuevo si caí bien o caí mal. Y, excelente. Ok. Esto es un entrenamiento que se puede realizar durante las prácticas para tener un mejor desempeño de sacar el brazo. ¿Cómo lo hacemos? Tienes que buscar un compañero. Tú vas a hacer la mecánica. Tú subes la mecánica. Sube normal. Te queda ahí, me mira a mí. Y tienes que coger la bola aquí. Ahí te va. Vamos otra vez. Eso lo enfoca a que no saque el brazo por arriba, sino automáticamente va a tener que bajar el brazo abajo y va a tener que hacer su recorrido del brazo para poder lanzar. El balance, ¿no? A ver. Seña. Sube. Coge la bola y te va. No pare el brazo. Tiene. Que según tú vas a buscar la bola, tú coges la bola y te va de una vez. No te puede parar uno más. Coge la bola y te va de una vez. La manera correcta para la caída es la siguiente. Siempre tengo que tomar en cuenta que mi parte de trabajo, lo que es la lomita, yo tengo que borrar la huella. Porque hay arpiches que tienen diferentes caídas. Hay arpiches que caen más lejos, hay arpiches que caen abiertos, hay arpiches que caen muy cerrados también. Entonces, yo borrando la huella, cuando yo voy a pichar el calaín, yo me doy cuenta cuando yo estoy haciendo la cosa correctamente. Paso número uno. Tener buena estabilidad y buen apoyo de mi pie. Paso número dos. Cuando yo subo aquí, la punta de mi espada debe estar apuntando hacia la tierra. Eso me obliga a cuando yo cierre y descienda, que mi pie caiga con estabilidad aquí. Por la manera que si yo lo hago así, yo hacerlo así y no cerrar aquí, que todo el piche debe de cerrar un poco aquí y dejar caer su cuerpo con la pierna de atrás. Entonces lo que hace es esto. Cuando cae, cae el talón. En vez de caer la punta, cae el talón. Entonces con la presión que viene el piche hacia abajo, al caer el talón, el cuerpo se le manda para ese lado. Por eso es muy importante que la caída tiene que ser así. Si cae así, está mal. Apunto hacia la tierra con el spike. Cuando yo desciendo, caigo así. Y eso me va a obligar a que yo tenga estabilidad de mi cuerpo. Vamos a hacerlo. Ok. Ok. Desciende. Eso es. Ahí hay buen apoyo. Como se podrá dar cuenta, la caída donde cayó, cayó en línea correcta hacia el queche. Por la razón de lo que estamos hablando. Si caigo así, mi cuerpo hace así. Si mi pie hace así, mi espalda se la estoy enseñando al queche. Si batean de allá para acá, tengo un 90% más de que me den un bolazo quedándomelo de frente. Vamos a hacerlo otra vez. 7. De la buena panadora.